¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video más en el canal de Los Restauradores mi nombre es Yair Domínguez y hoy tenemos un video un poco distinto a lo que estamos acostumbrados a este canal y es que nuestros amigos de Milwaukee Latinoamérica nos han hecho llegar la batería de alta demanda de 9 amperes de M18 de Milwaukee es un monstruo de batería para los que de verdad necesitan tener una herramienta que les dure mucho tiempo prácticamente todo el día de uso y vamos a probarla frente a ustedes en estos momentos para que ustedes vean el desempeño así que los invito a que se queden a ver este video lo primero que quiero que vean es que aquí tengo tres baterías completamente cargadas todos los indicadores de los cargadores están en verde una de 1.5 amperes de 4 amperes y la nueva batería de alta demanda de 9 amperes todas M18 y tengo aquí una herramienta Fuel que es una llave de impacto de la primera generación y antes de llevarlas al campo me gustaría pesarlas para que ustedes vean eso se me ocurrió porque un amigo me preguntó ahora que hicimos el preanuncio entonces aquí podemos ver que la pura batería la pura herramienta pesa menos de un kilo 987 gramos casi un kilo si le añadimos una batería de 1.5 amperes la herramienta sube 426 gramos aún es bastante ligera obviamente la carga va a ser un poco más corta vamos a hacer muy poco el uso aquí tenemos la de 4 amperes y esta pesa 700 gramos poco más de 300 gramos o alrededor de 300 gramos más que la de 1.5 amperes y la grandota de 9 amperes de alta demanda nos anda pesando poco más de un kilo si sube igual 300 350 gramos aproximadamente y eso hace que nuestra herramienta total en este caso les voy a repetir estamos ocupando un atornillador de impacto Fuel nos logre pesar 2 kilos si tendremos 2 kilos y una duración de prácticamente todo el día atornillando si bien es cierto que las herramientas Fuel de Milwaukee que vienen con tecnología sin carbones y comunicada la herramienta con la batería y con el cargador hace que nuestra herramienta tenga un mayor rendimiento en el trabajo sabemos que si ocupamos una batería pequeña obviamente tendremos que tener por ejemplo en este caso dos baterías para poder usarlo vuelve la herramienta bastante liviana definitivamente podemos trabajar una altura pero esta es una herramienta que no demanda tanta tanta energía como un esmeril como un rotomartillo electroneumático que aparte de que se usan constantemente requieren bastante energía en este caso si nosotros nos pusiéramos a probar el atornillador de impacto Fuel atornillando tornillos con esta luego con la de 4 amperes y luego con la de 9 amperes nos llevaríamos todo el día yo creo o más y seguiríamos atornillando atornillando por lo cual en esta ocasión no haremos la prueba con este atornillador vamos a pasarnos a una herramienta que de verdad demande energía que les parece lo primero que vamos a hacer es probar este demoledor con una batería de 1.5 amperes esta es la más pequeña completamente cargada no se alcanza a ver por el sol pero esta completamente cargada ya lo vieron ahí adentro y voy a ocupar el teléfono para contabilizar el tiempo que se tarda en descargarse vamos a demoler un poco de concreto con ayuda de la punta que tenemos aquí y vamos a ver el resultado y vamos a ver y vamos a ver vamos a ver 2 minutos 16 segundos ya esta muerta la bateria 1.5 amperes solo duró 2 minutos con 16 segundos, déjenme acerco a la cámara para ver si se ve, espérenme 2 minutos con 16 segundos duró solamente, bateria de 1.5 amperes completamente muerta 2 minutos con 5 minutos con 0.1 amperes solo Rollo 1.5 amperes solo 1.5 amperes solo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.